Desde el tiempo transcurrido durante la pandemia, donde se suspendieron casi la totalidad de las actividades programadas por el área de cultura, hoy, para regocijo y felicidad de todos, pues volvemos a presentar un acontecimiento importante de esta ciudad en el ámbito cultural, como es la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Música y Artes Escénicas Ciudad de Linares. Que este año, esta edición, se desarrollará desde el 18 de junio al 17 de julio. Con esto, queremos decir que, por las circunstancias de la pandemia, efectivamente se ve recortado en el tiempo. Sabéis que antes siempre duraba en torno a dos meses, dos meses y medio. Este año aproximadamente un mes, pero no por ello ha mermado la calidad del mismo. Vamos a tener un mes desde el 18 de junio al 17 de julio. Prácticamente todos los fines de semana, incluidos algunos jueves, actividades culturales importantes vinculadas sobre todo a dos espacios escénicos de nuestra ciudad. Por una parte, el Teatro Cervantes y, por otro, la Casa Museo de Andrés Segovia. Más de quince actuaciones completarán todo este elenco cultural de gran relevancia que hemos presentado desde el Departamento del Cultural, que desde aquí quiero dar las gracias y aprobado por unanimidad por la Comisión de Cultura, a la que también les traslado mi gratitud y mi reconocimiento. Bueno, pues en primer lugar, y ya centrándonos en este aspecto, como decía, en la vigésimo tercera edición del mismo. Se va a desarrollar en el Teatro Cervantes y en la Casa Museo de Andrés Segovia. Y algo digno de reseñar es que volvemos a mantener la filosofía que desde el área de cultura llevamos ejerciendo en este año y mes de pandemia, que es en una apuesta decidida por el talento y la cultura local. ¿Con esto qué quiere decir? Que aproximadamente el 70 % del festival lo configuran artistas locales, de la música, del ballet, de las orquestas, con lo que hemos querido poner en relevancia y abrir esta gran ventana, que es el talento local, a la cultura y a la ciudad de Linares. Bueno, pues en primer lugar nos vamos a centrar en las actividades programadas en el Teatro Cervantes, vinculadas al espacio local, ¿verdad? Y son las siguientes. En primer lugar, habrá una representación teatral el día 18 de junio, el día que inauguramos el festival, a cargo del Grupo de Teatro, Poesía, Música e Imagen, que representará la obra La Tañedora de Beas, dirigida por Alfredo Márquez. El 27 de junio podremos disfrutar del ballet español de Linares, que interpretará la obra Carmen. Es el único espectáculo que cambia en el horario habitual, que en el Teatro Cervantes serán todos a partir de las nueve. Esta es la excepción, que empezará a partir de las ocho, porque es un domingo, ¿verdad? Es el único. Todos los demás del Teatro Cervantes comenzarán a las nueve. También contaremos con un espacio para la música, a cargo de nueve jóvenes cantautores, que durante tres días ofrecerán al público asistente una muestra de su trabajo, entre los que se encuentran Meletao, Toni Dublec, Sara Ester, Sergio Tudela, Atomi Lemons, Macarena Fernández, Carlitos Hojas, Diórdago y Teresa de Mord. Actuarán tres días en el Teatro Cervantes, desde el ocho al diez de julio, perdón, ambos inclusives. Tres artistas por día. Los nombres se los daremos a continuación. Lo más importante es que, como es con invitación, estas actuaciones se retransmitirán por streaming, para que puedan seguirlas todos sus fans y todas las personas que tengan interés, porque la propia capacidad del teatro impide, aunque ya recuperamos parte de aforo, ya hasta doscientos y pico butacas, pero la capacidad del teatro es la que es. Y no queremos dejar a nadie que quiera ver el espectáculo de estos cantautores linarenses, pues que puedan perder esa posibilidad. En el apartado de orquestas, el día 26 de junio, en el Teatro Cervantes acogerá la actuación de la orquesta de cámara Castulum con el concierto Europa, vuelta a la orquesta de cámara. Señalar que esta actuación ya estaba contemplada en el FIMAE del año anterior, cuyos beneficios de la recaudación, cinco euros la entrada, iban destinados a Cruz Roja. Se mantiene la filosofía tanto del espectáculo como de la predisposición por parte de la orquesta. También el Teatro Cervantes servirá de escenario para un recital poético, entrando ya en el apartado de contrataciones de ámbito nacional. Servirá de escenario para un recital poético, el teatro, el humor y la ópera. En esta línea pasamos a detallar las actividades programadas. Sentimiento andaluz. Día 2 de julio. Un recital poético que rinde homenaje a Federico García Lorca en el 85 aniversario de su muerte. Contaríamos con la voz del veterano actor Emilio Gutiérrez Cava, acompañada por Luis Santana, barítono, y Almudena Roca como bailarina, así como José Manuel Cuenca como pianista. En este espectáculo acercamos la poesía y la música, las canciones populares de Andalucía al espectador con un sentimiento netamente andaluz que será toda una delicia. El día 3 de julio, el telón del teatro se levantará para ofrecer la obra el anfitrión de Molière, que bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, interpretarán los actores y actrices Pepón Nieto, Toni Acosta, Feli Martínez, Paco Tours, Dani Muriel y María Ordóñez. El día 16 de julio tendremos la oportunidad de disfrutar de la época de Giacomo Puccini, de Tosca. Es una producción de Omis Compañía Lírica y Orquesta Martín Soler, con la dirección musical de Salvador Requena, dirección artística de Lola Plaza y dirección de escena de Carmen Dólera. Cierra el FIMAI, el 17 de julio, la actuación del dúo humorístico faemino y cansado, donde su espectáculo se compone de una sucesión de gar, generalmente sobre situaciones corrientes llevadas al absurdo. Su humor también se considera surrealista, porque mezcla lo sencillo y lo intelectual, tratando temas totalmente atemporales. Eso en el teatro Cervantes. Y en cuanto a la Fundación Casa Museo de Andrés Segovia, acogerá, como en años anteriores, cinco conciertos. El primero, recital de clarinete y piano, ópera, música española y de ya, a cargo de Luis Fernández, clarinete y francés, piano. Eso será el 23 de junio. El 24 de junio, concierto de guitarra y bandoleón, de Mariano Gil, guitarra y Orlando Diledo, de bandoleón. Dos generaciones, tanqueras, regresando a grandes clásicos de la Ópera de Oro y el actor Piazzolla. El día uno de julio, dúo de violines de Ferdinando Trastmatore y Martín Alonso. El día ocho de julio, veis que atenamos jueves, viernes y sábado, el día ocho de julio, trío de flauta, piano y percusión, a cargo de Miguel Ángel Moreno, flauta, Mariana Toral, piano y Paco Ábalos, percusión. El día 15 de julio, concierto de piano, perdón, a cargo de Pedro Valero, abril, procederá al recitar el piano en los distintos estilos y épocas. En este ámbito de esta programación, no quiero pasar por harto el agradecer la colaboración de la Fundación Centro de Documentación Musical Casa Museo de Andrés Segovia y la Agrupación Cultural Musical Maestro Segovia de Linares, así como a la Fundación Caja Rural de Jaén, que nos ayudan en la realización de estos eventos. Como decía antes, las actuaciones en el Teatro Cervantes serán, a excepción de la del Valé de Linares, que a las ocho serán todas, a partir de las nueve de la noche y en la de la Fundación Andrés Segovia, a partir de las ocho de la tarde, pues, previa inscripción y, naturalmente, controlando todos los afores para que podamos disfrutar de toda esta programación cultural en las mejores condiciones y, ya como siempre nos gusta decir, la cultura es segura. El cartel es de Carlos Buendía, otro gran artista local que lo ha hecho con la magistralidad que le caracteriza, la elegancia y muy identificativo de nuestra personalidad y de aquella época en la que la cultura experimentó una revolución importantísima en nuestra ciudad, como eran los años veinte, famosos en Linares por sus cafés cantantes, sus flamencos, sus cantadores, sus pintores, sus bailarines y todo. Y nosotros hemos querido recuperar en este cartel un poquito aquel romanticismo que tanto aportó a la cultura linarense, jiennense y española, vinculada a eso, a los años veinte. Me parece un cartel precioso, por lo que desde aquí también aprovechar estos micrófonos para felicitar públicamente al artista que nos ha hecho sentirnos muy satisfechos.